...projetado en placerismo, ayer a su barra... ¡Date vivo, ya venga! ...improjetado en placerismo, ayer a su barra... ...alá, koño, na teivo, nunca aleloja... ...alá, koño, na teivo, nunca aleloja... ...y kadre peđa, una visera... ...haj ovi naši, bljevni gori, kun vesera... ...haj ovi naši, bljevni gori, kun vesera... ...gde do vesera, še majka iše... ...haj do veli, ojču, lene su, ču, o mi liše... ...haj do veli, ojču, lene su, ču, o mi liše... ...pustila se, zlatna žica, stave dravena... ...aj stavila se, vlado ženi, okom vesliča... ...aj stavila se, vlado ženi, okom vesliča... ...haj sa vesliča, djule nevijesti... ...okom duvaka... ...znajte šta je duvaka... ...čo je srlaše, majka, najviše... ...haj do veli, ojču, nevijesku, ču, o mi liše... ...haj do veli, ojču, lene su, ču, o mi liše... ...bravo! Congratulations! ... ... ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mas Pasteur Justus! No, 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 no. Just a second. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Fogad, Aas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sag pues! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es el barco? ¡Gracias! 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 ¡Chacete, un amigo! ¡Gracias se debole! ¡M Granja! ¡Gracias se debole! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.